¿Una cucharadita le pongo o más? ¿Cómo estás, Mechita? Bien, feliz haciendo esto que me encanta. Yo le haría... ¿Viste? Dale. Es que... Tiene que humedecer, tiene que humedecer. Lo probaste, que tenga azúcar, el café... Sí, está muy bien, el café está muy bien. ¿Qué pusiste ahí ya? ¿Cacao o no? ¿Galletitas? No, son las galletitas. Las galletitas con el café, una cucharadita o más. Y humedece un poquito más. Y ahora sí, empezá con las capitas. Perfecto. Con cariño, total tenés tiempo. ¿Te gusta hacer postre dulce? Me encanta, esto lo voy a hacer en casa, me fascinó. Sí, está bueno. Una pregunta. Sí, decime. ¿Vos le vas a hablar a todos menos a mí? No, ahora iba a venir a... No, porque le hablás a ella, le hablás a tu sangre. Un poco más celoso. Uno lo mejor lo deja para lo último. Ah, ¿sí? Como el postre. Claro, claro. Ah, la puntillita del postre. Y después toda para vos, mirá. Te quiero decir algo. Decime algo. Que lo tengo acá contenido en mi corazón. ¿Qué? Hay algo que nunca hice en la vida. ¿Qué? Un beso de telenovela. Nunca en la vida, y siempre soñé, nunca trabajé en una telenovela. Yo estudié teatro y no sé cómo se dan los besos de telenovela. Los besos de telenovela, ¿cómo se dan o cómo los dan algunos? Ah, contá eso. Porque, claro, porque los besos de telenovela son besos de mentira. Sí, sí, sí. ¿Viste? No hay lengua, no hay nada. Es un de cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno, hay gente que pasa la línea y disfruta. No, no, no. Eso no hay nada. Y la pasa bomba, qué sé yo. No, no, eso no. Yo jamás hice eso. No, no, yo digo un beso sin pasarse de la raya. Ah, un beso de telenovela posta. Sí, yo te quiero proponer algo. Sí. Si yo paso, ya quedaría como semifinalista si gano hoy. No, falta todavía, falta todavía. Hoy va a quedar un cocinero nominado. Vamos a hacer una cosa. Dale. Vamos a hacer una cosa. Si llegás a la final... Ay, sí, dale, decímelo. Si llegás a la final, para eso tenés que enmerarte mucho. Sí, para mientras me lo decís a vos, sí. Hacemos besos de telenovela acá en Pasaplato. ¿En serio me decís? ¿Pero a dónde tengo que llegar? A la final. Al último día de esta temporada. Está bien el acuerdo, Mechado. ¿Vos qué pensás? Me encanta, me encanta.